Si te consideras un fanático de FIFA no te puede faltar el FIFA Fantastic Pack Guía de Ultimating con los mejores trucos, foro privado, zona VIP y un canal privado de tradeos para llenarse de monedas y tener un equipo lleno de íconos Link en la descripción, código 10% descuento FUT19 Bienvenidos amigos de FIOTA.com en la región argentina Estaban pidiendo la cara de San Lorenzo y vamos a subirla señores Lo tenemos ahí a Torrico Tenemos kit de arquero para San Lorenzo Kit original Hay unos cuantos equipos Pero bueno, hay varios que no están Así que no podemos decir que están todos los kits de arquero de la liga argentina Faltan muchos Acá tenemos el kit original, titular, de San Lorenzo Ahí lo tenemos a Musis Cualquiera Zenesi con el número 6 Todas caras genéricas salvo la de Colocha Gattoni, 24 La fuente, los números Gattoni de San Lorenzo, 13 Montoya Lo tenemos a Montoya De Montoya pasamos al 18 Hernández Ojalá que algún día le den bola a lo que es el fútbol sudamericano Tema caras O las puedan hacer algo lo más parecida posible Y no estas caras genéricas Barrios Bellucci A Bellucci le hacen un desastre La pelada que le meten ahí Bellucci Pasamos a Castro con el 14 Kit titular Nike Nike del Casla Gudinio con el 8 Gudinio con el 8 Vamos con el 11 El amigo Merlini Lo tenemos a Merlini A ver si pueden ver La textura de la camiseta se ve Acá con la iluminación se ve un poco mejor Y pasamos Navarro En el arco Kit suplente Camiseta suplente Visitante De San Lorenzo Lo tenemos a Salazar con el 29 De Salazar pasamos acá a Colocha Que tiene la cara de que está en Newcastle Hace tiempo ya Que está Colochini con la cara Un escaneo medio viejo Ya que el pelo está medio Casi plastificado Así pasa Colochini Acá lo tenemos a la medio Con el número 2 Gonzalo Rodríguez Gonzalito Rodríguez Cualquiera también Con el número 27 Lo tenemos a Rojas De Rojas pasamos Al 19 Bota Bueno que más o menos Bota Las caras genéricas son parecidas a Bota Bota es parecida a una cara genérica Podríamos decir Más o menos AFA Lo tenemos al amigo Con el 5 Rojas De Rojas Pasamos al número 17 Poblete Banco Ciudad Propaganda Dexter.com.ar Con el número 37 Lo tenemos a Moche Después de Banfield Ahora en San Lorenzo Pablito Moche Con el 15 Reñero Volvemos a Reñero Y de Reñero Nos vamos al capitán Con el número 9 Blandi Así pasa señores San Lorenzo De Almagro Como todos esperábamos Ninguna cara nueva La única cara nueva Del fútbol argentino Es la de Benedetto La de Boca Que ahora está configurada Como Buenos Aires Hay que ver si a futuro Se soluciona ese tema Pero nada más Lo único que hay De caras Es eso Señores Caras genéricas San Lorenzo De Almagro FIFA 19 No te voy a dejar tu like Compartí con tus amigos Suscribíse al canal Y lo estamos viendo ¿Dónde? Acá FIFAstars.com Chau